Saludos y bienvenidos a otro video tutorial de programación con VisualBase desde el punto cero. Mi nombre es Leopoldo Vásquez y en el presente video veremos cómo hacer el último mantenimiento, en este caso de la última tabla que queda, que sería Producto, el cual consta de cuatro campos. Para esto vamos a agregar un nuevo formulario. Ahí está. Una caja de texto para el código, una para la descripción y para lo que es en este caso subcategoría vamos a agregar un combo box, pero también agregaremos otro combo box que sería para la categoría. Escogeremos primero la categoría y según la categoría que seleccionemos se filtrarán las subcategorías para poder seleccionarla. Así es que serían dos combo box. Y finalmente sería el estado. En este caso lo pondré en un checkbox. Cambiamos los nombres de los controles. Agregamos dos botones. CMD guardar o aceptar, como quieran. Y CMD cancelar. Guardamos el formulario, sería FRM actualizar producto. Aquí nos falta cambiar la propiedad texto de stats. Bueno, aquí es caption. En lo que es .NET, casi todos los controles llevan la propiedad text. La propiedad caption desaparece. Aquí sería aceptar. Aquí cancelar. Aquí también le cambiamos el nombre, FRM actualizar producto. Ahí está. Y agregamos otro formulario que sería para el listado de productos. El cual tendrá una interfaz muy similar a esta. Así que copiamos y pegamos. Ahí lo tenemos. Y lo guardamos. FRM producto. O listado de productos, como ustedes lo quieran poner. Pero recuerden que según el nombre que ustedes le coloquen, así deben programarlo. Vamos a revisar lo que es el formulario al listado. Y vamos a copiar algunas cosas. Una variable del tipo RECORDSET. Un método para llenar el grid. Que en este caso será la tabla producto. Un botón modificar. Que en este caso sería actualizar producto. Ahí está. El cual también contendrá dos variables del tipo pública. De alcance público. Es decir. Del tipo, en este caso del código sería. El tipo entero. Y otra llamada modificar. Que sería del tipo boolean. Public. De alcance público. De acceso público. Sería código. As. Integer y public. Modificar. El tipo booleano. Boolean. Ahí está. Cerramos. Y seguimos en nuestro formulario de listado de productos. O FN de productos. Lo que nos faltaría sería el filtrado. El buscar producto en la lista. Aquí está. Pegamos el código. Pero aquí ya no sería lo que es la tabla categoría. Sino sería la tabla producto. Según por qué campo vamos a filtrar. Pues sería por el campo nombre. Así que aquí colocaríamos lo que es nombre. Ejecutamos. Vamos a ver si funciona. Y. Jg. Jg. Ahí está. Solamente hay dos. Funciona correctamente. Ahora vamos al actualizar producto. Aquí también vamos a ejecutar lo que es una consulta SQL. Igual como hemos estado haciendo en los otros formularios. En el evento LOAD. Vamos a copiar lo siguiente. Bueno, voy a copiar bastante código. Luego lo voy a ir modificando. A ver. Vamos a ver. Modificar. Si ese es igual a true. TxtCode es igual al código. A la variable. Al valor de la variable que tenga actualmente código. Dicho valor lo paso. Desde mi formulario producto. Aquí está. Si es modificado a true. Entonces muestro los datos. En las respectivas cajas de texto. A través del método asignar. Aquí es donde nosotros vamos a cambiar lo que es la consulta. Como les había comentado en los videos anteriores. Es recomendable poner cada campo en la instrucción SELECT. Esto hace que la consulta sea más rápida. Yo por motivo de tiempo simplemente voy a poner un asterisco. Pero dado que es el caso. Aquí lo tenemos. Bueno, esta parte ya la hemos visto en los videos anteriores. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar la consulta. Y de producto, nombre y de su categoría y estado. ¿De qué tabla la tabla producto? Siempre y cuando y de producto sea igual a código. Ahí está. Ahí está. Aquí está el código. File 0. En este caso el estado sería el file 3. Dado que es el cuarto campo. Y empieza de 0, 0, 1, 2 y 3. Txt descripción. Se iguala a recordset.files. Y aquí también falta lo que es declarar un recordset. Ahí está. Ahora tenemos que llenar los dos combo box que quedan. Cebo categoría y Cebo subcategoría. Lo que es el combo categoría de todas maneras va a estar lleno. Para eso hago uso del método que había creado en los videos anteriores. El cual recibe el combo box que se va a llenar. Cebo categoría. Y el recordset. Ahora vamos a ver cómo llenar en este caso la subcategoría. Primero voy a hacer una búsqueda. Un filtrado. Para obtener la categoría a la cual pertenece esa subcategoría. Es decir. Yo aquí en producto he guardado por ejemplo le de subcategoría 1. Perdón, le de subcategoría 1. Tengo que ver a qué categoría pertenece esa subcategoría. Es decir. Tengo que obtener el código de la subcategoría. Esto ya parece un trabalenguas. Así es que puedo hacer también acá otra función. Otro método. El módulo para poder reutilizarlo. En este caso estos son simplemente procedimientos. Son métodos que no devuelven valores en sí. Aquí puedo crear una función. Public function. Get id categoría. El cual recibirá como parámetro. El id de subcategoría. As inter. Que es del tipo entero. Simplemente abro el record set. Y cierro el record set para no olvidarme. Aquí sería subcategoría. Bueno, aquí también me pide el record set. Este sería así, vref por referencia. Select. Y de subcategoría. Y de subcategoría. From subcategoría. Siempre y cuando. Y de subcategoría. Sea igual. A. Y de subcategoría. Al parámetro que yo estoy pasando a mi función. Si es así. Supuestamente como es una edición. Debe haber un valor almacenado. Entonces ese valor es el que yo voy a devolver. Le digo simplemente que se mueve al primero. Y hago un return. Bueno, aquí no se usa return. Me estaba olvidando. Me estaba confundiendo ya con .net. Aquí tenemos que hacer lo siguiente. GetIDCategoría es igual al record set.files. El índice es cero. Porque solamente tengo una sola columna. En este caso que estoy recuperando. Y el índice inicia desde cero. En este caso estoy recuperando el id categoría. Según el código del id subcategoría. Bueno, aquí puede aparecer un error. Así es que voy a declarar una variable. DIN COT AS INTEGER. Y coloco que COT es igual. Ahí está. Ahora voy a crear el método para llenar la subcategoría. Voy a copiar y pegar este código. Aquí voy a cambiar. Subcategoría. Además, este recibirá otro parámetro. El id categoría. Que es del tipo entero. Muy bien. Acá vamos a cambiar el nombre de la tabla. Por una consulta SQL. Seleccionar id subcategoría. Coma subcategoría. De qué tabla la tabla subcategoría. Siempre y cuando id categoría. Sea igual. Id cat. Al parámetro que le estoy pasando. Muy bien. Aquí falta lo que es la concatenación. El símbolo más. Ahí está. Y eso lo dejamos por defecto. Y ya tenemos lo que es llenar subcategoría. Volvemos a lo que es a este caso. Bueno, aquí ya no aparece lo que es el formulario agregar producto porque se me había apagado la computadora. Voy a agregarlo. Agregar archivo. Y lo busco simplemente. Aquí está. Actualizar producto. Y producto. Y producto. Ahí está. Actualizar producto. Ahora esta parte de aquí en arcategoría la voy a cortarle a pegar al inicio. Porque si no me va a mostrar un error. Dado que aquí ya estoy abriendo un record set. Y dentro de la función que he creado. Del método que he creado. Abrir record set. Está abriendo la conexión. Y aquí nuevamente voy a intentar abrir. Así que me va a producir un error. Por eso es que primero lo coloco. Lleno lo que es la categoría. Abro el record set. Cierro record set. Nuevamente abrí record set. Abro nuevamente la conexión. Y aquí recién la cierro. Si yo la coloco aquí. Como estaba haciendo. Me ha mostrado un error. Ahí está. Ahí está. Muestra un error. Porque el objeto ya está abierto. Así es que debo colocarlo en este caso. Al inicio. Aquí. Ejecuto. Modificar. Ahí está. El combo box ya está lleno. Cierro. Aquí voy a declarar otra variable. DIN ID sub. As integer. Para obtener el ID subcategoría. ID sub. Es igual al record set. Punto files. En este caso sería el número 2. Dado que empieza desde 0 el índice. El 0 sería el código. El 2 sería lo que es el nombre del producto. El 3 sería la subcategoría. Y el 4 sería el estado. Ahí está. Y aquí voy a poner lo que es obtener el ID categoría. El 4 lo voy a hacer a través de la función. Get ID categoría. Recibe como parámetro el ID subcategoría. Y ya lo tenemos. Y además un record set. Ahí está. Aquí ya lo puedo reusar porque el record set de aquí ya está cerrado. Así que no hay problema. Ya tengo el ID categoría. Ahora voy a llenar la subcategoría. Cebo subcategoría. Un record set. ID categoría. Ahí está. Ejecuto. Vamos a ver si no hay ningún error. Categoría listada. Subcategoría listada. Ahí está. Solamente falta setear. Cada uno de sus respectivos combo box. Es decir. Que se coloque en el texto. Como si estuviera seleccionado. Para dicho trabajo de setear. He creado dos métodos. O dos procedimientos. Buscar categoría. Y buscar subcategoría. Este código lo pueden encontrar en lo que es actualizar. Donde está. Actualizar subcategoría. Aquí está. En el caso de esta parte de código. Buscar categoría. Es simplemente copiar y pegar. Porque el combo box tiene el mismo nombre. En el caso del subcategoría. Lo que vamos a cambiar es el nombre del combo box. Nada más. Y aquí simplemente llamamos. Buscar categoría. Buscar categoría. Y de cat. Buscar subcategoría. Buscar categoría. Correctamente. Es el 32. Es el 32. Nombre. Su categoría es la 3. Ahí está. Pertenece a la categoría 2. Ahora lo que vamos a hacer. Ahora lo que faltaría simplemente sería el guardar. Que se actualice o se inserte según sea el caso. ¿Qué cosa vamos a actualizar? Sería producto. ¿Qué se va a actualizar? Sería lo que es el nombre. Txt descripción. Me parece que así lo coloqué. Sí. Así se llama. Luego lo que es el estado. Está correcto. Coma. Y luego seguiría lo que es la subcategoría. Y de subcategoría. Siempre y cuando sea igual. En este caso. Debo hacer nuevamente. Una extracción. Del texto. Dado que aquí. No puedo poner todo el texto seleccionado como box. Dado que está el código. Espacio. Más el nombre. De la subcategoría. Así es que aquí. Voy a declarar una variable. O aquí también puedo. Crear un método. Una función. Private. Function. Get. Y de subcategoría. Get. Y de sub. ¿A qué es igual? Puede ser igual a. Cebo. Su categoría. Punto text. Pero vamos a hacer. Una extracción. Vamos a extraer solamente. Dos. Dígitos. Desde cero. Hasta dos. Vamos a ver. Vamos a probar si es de cero o de uno. Pero aquí me va a devolver. En este caso. Dos caracteres. Como si fuera string. Pero yo tengo que devolver. Un entero. Así es que debo hacer. La conversión. La conversión de datos. A entero. Muy bien. ¿Dónde estás? Y de subcategoría. Aquí. Y de subcategoría. Es igual. A Get. Y de sub. Ahí está. Y hasta la subcategoría. Está el nombre. Está el estado. Faltaría aquí la condición. Sin ver cuando. Y de subcategoría. No. Pero. Y de producto. Sea igual a código. Muy bien. Inserinto. Producto. Qué valores. Almecenar. Txt nombre. En este caso. Sería. Txt descripción. Para el campo. Nombre. De mi tabla producto. Aquí. Si debe ser. En orden. Vamos a revisar. Mi tabla producto. Ahí está. Si es identidad. Por tanto. No se pasa. Como parámetro. En el insert. El primer campo. En este caso. Sería la descripción. O el nombre. Como está la columna nombre. En mi tabla. Luego sería. El id. Subcategoría. Y luego el estado. Así que aquí iría. La función. Id. Get. Id. Sub. Para obtener. El código. De la. Subcategoría. Seleccionada. Ejecutamos para ver. Si no tiene errores. Modificar. Ahí está. A ver. Vamos a seleccionar. Lo que es. La categoría. Número 3. Aquí hay un pequeño error. Que debemos solucionar. Cuando se cambie. De categoría. Debe limpiarse. El cebo. Subcategoría. Cosa que no hace. El método llenar. Lo cual nosotros. Podemos agregarle. En este caso. Para reutilizarlo siempre. Entonces. Pondríamos. Cebo. Punto. Clear. Para no estar. Agregando más código. Dentro de los formularios. Regresamos. Al formulario. Actualizar producto. Cebo. Categoría. Y aquí. Vamos a hacer el llamado. A llenar. Subcategoría. El cual recibe como parámetro. El combo box. Que vamos a llenar. Seguido del record set. Y seguido del idcat. Esta variable no existe. Lo voy a declarar. Dinccat as integer. Ahora. Para obtener el id categoría. Voy a usar. Voy a crear una función. Similar a esta. Bueno. Aquí. Si no es cero. Es uno. Así como está acá. El índice. En este caso. No empieza de cero. Sino de uno. Error mío. Estoy acostumbrado. A trabajar. En otro lenguaje. Donde ya se. Los índices. Empiezan de cero. Una pequeña conusión. De parte mía. Bueno. Aquí. Voy a copiar y pegar esta parte de código. Para crear mi nueva función. Que sería. Get idcat. Aquí también cambio. Idcat. Aquí está mal. Sub. Me había comido dos letras. Sino que como aún. No habíamos llamado. A esta función. En el código. En la ejecución del programa. Es por eso que aún. No nos ha votado de error. Acá sería. Categoría. Hasta aquí. Me parece que vamos bien. Así es que aquí. Idcat. Es igual a. Get idcat. Ahí está. En el código. En el evento. Perdón. Click. De la misma manera. Ahí está. Ejecuto. Vamos a ver si no hay ningún error. El 2. Si elijo el 1. Debe limpiarse. Ahí está. Y solamente aparecen las categorías. Perdón. Las subcategorías. Que pertenecen a la categoría 0-1. La categoría 0-1. Y la categoría 0-1. Ahí está. Verificamos aquí. A ver si la categoría 0-3 tiene 2 subcategorías. La 4 tiene 1. La 1 tiene solamente 1. La 2 tiene 2. La 2 tiene 2. O tiene 3. A ver. 3. Ahí está. 3 subcategorías. Hasta ahí va muy bien. Vamos a ver si graba o no graba. Abre el 32. Subcategoría 3. Si es que voy a elegir la 4. Aceptar. Ahí está. Si cambia. Modificar. La 7. Ahí está. Cambia. Ahí está. Cambio. Otra prueba. Completamente funcional. Nuestro programa. Actualización de producto. Con combos dependientes. Usando a o de b. Hasta aquí con el presente video. Nos vemos. Hasta la próxima.